El día de hoy estamos aquí reunidos por una causa muy importante Todos ustedes saben que una compañera requiere de nuestro apoyo El movimiento ha sido maravilloso porque hay mucha gente reunida Están todos ustedes aquí con nosotros Pero nos hace falta algo muy importante Necesitamos el apoyo económico para Vicky Ahí atrás hay una serie de pósters colgados que se van a subastar Cada uno de ellos va a llevar la firma de todos los compañeros actores Que estamos reunidos aquí el día de hoy ¿En cuánto se van a subastar estos? En cuanto, en lo que ustedes puedan dar, en lo que ustedes puedan llegar a aportar el día de hoy Así es que la puja, espero en un rato más pueda iniciar Yo no sé si la va a llevar a cabo, Pati Pati Acevedo la va a llevar a cabo, ¿quién la va a llevar a cabo? ¿No anda por ahí, Pati? La subasta de todos los pósters que están ahí ¿Tú la vas a llevar a cabo? ¿Cuál es tu nombre? Ok, entonces Joaquín va a llevar a cabo la subasta de todos esos pósters Espero y esperamos todos los compañeros actores que estamos aquí Que podamos contar con el apoyo de ustedes Para que esto verdaderamente sea importante económicamente para Vicky Borgoa Así es que el día de hoy vamos a pasarnos la padrísimo ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren escuchar algún personaje? ¿Cuántos quieren a la vaca? ¿Y cuántos quisieran desayunar con la nechita de la vaca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No, verdad? Queridos, queridas amigas Queridos amigos Les mando un saludo especial y el día de hoy vamos a tener un Super Couch Un rescue ¿Qué otro personaje quieren escuchar? Skips Regular Show Regular Show es un personaje que es un yeti Se llama Skips porque camina a brinquitos Y habla más o menos así ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿no han visto a Porta Cain? ¿No han visto a todos mis amigos de la banda de Regular Show? ¡Ja, ja, ja, ja! Skips Está en la serie de Regular Show Pero actualmente ya no está con mi voz Desgraciadamente la cambiaron Pero los recuerdos ahí quedan ¿Qué otro personaje? ¿Qué? Saga Todo el mundo quiere al patriarca, ¿verdad? Recuerden bien Tienen que brindarme su apoyo Si no Los mandaré a otra Dimensión ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Ready? ¡Ah, Lenny! ¡Lenny le espanta a tiburones! Acuérdate que yo soy un poco vegetariano Porque no quiero que a mí Pues mi padre Romino se entere que yo ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta comer verduras ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Otro personaje? ¡Ja, ja, 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 ja! Mi mamá te diría Querido, querida No te preocupes porque aquí Aquí en Pikachu Aquí en Coco Lo Fest Que mi mamá siempre va a cuidarte Y estará contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedro! 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 ¡Por ahí! ¡Aaah! Este aduanano se quedó trabajando Ya con el señor López porque como sabía que todos Estaba y se iban a estar Arrastrando el sol ¡Pedro! ¡Por eso dijo No con eso No con eso No con eso ¡Porque son los flojos! ¿O no son flojos? Sí ya los flojos Vamos a trabajar En el campamento ¡Pedro! ¡Pedro! ¿¡Sí ya los flojos! ¿Qué más? ¡Aah! Dejaste el amor que hablarías Y tu esclavo Solo por mí Porque acabas de justicia ¿Qué más? Ah, y señor Jardín Si tengo que autocar Pero sé que poco tarde Aunque bailes el ser Que el verdadero sitio oscuro Eso dice Y otro personaje de Star Wars Y aprovecho para hacer un pequeño homenaje Al maestro Jesús Cuddy Que ya no está aquí Y que desgraciadamente falleció Cuando estábamos haciendo el episodio No, Clone Wars La película de Clone Wars Por ahí anda Carlos II Que él se quedó con Tachidus Y yo me quedé con Palpatine Que hará más o menos así La Federación de Comercio Y pide las negociaciones, princesa Nosotros Dios nos fue a hacer A la justicia Gracias ¿Quién más iba a pasar con nosotros? Me voy a presentar La primera vez que nos vemos Creo, pero Bueno, mi nombre es Betsabejara No sé si conozcan a Bly Baxter Delibes Pet Shop ¿Sí? O tal vez conozcan a la señorita Cometa Chin, chiro, pa, pa Muchas gracias a todos por acompañarnos Para mí es de las primeras veces Que estoy en una convención Y me encanta que estén aquí Para apoyarnos a todos Para ayudar a nuestra queridísima Vicky Que todos la queremos Y por eso estamos aquí Compartiendo con ustedes También No sé si conozcan a Betty A la prometida del Rey Helado La que tiene que buscarla Y tiene que atravesar dimensiones Para volver a estar con él Bueno También soy Betty También soy Verónica Leones De los Siete Pecados Capitales Y no sé si conozcan a Jillo Y seguro aquí No sé si la conozcan de Bleach Bueno, pues mucho gusto Yo también tengo el honor De interpretarla Y de ayudarnos a todos A huecoficar No sé Si conozcan a Tyler Es que Mi papá Que es un coja Es súper cool Pero no dejes que nadie Deje sus cosas en clase También Tengo el honor De interpretar a Tyler En Monster High ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón Estoy muy nerviosa Es la primera vez Que estoy con todos ustedes ¿Mandé? ¡Uy! ¡Meleníaca! ¡Meleníaca es una cosa Que se enoja mucho Si me está conozcada En este mundo Porque con el poder De mi melena Voy a lograr Agarrotar y derrotar A los Power Ponies ¡Mi melena! ¡No! ¡Mi melena! ¡No! ¡Víganos! ¡Adiós! ¡Qué más! Bueno si vieron 50 Sombras de Grey ¡No! ¿No la vieron? ¡Sí! ¡Si! ¡Si! ¡Y tuve el honor De participar con Pepe Toño En el doblaje De 50 Sombras de Grey Donde él es Cristian ¡Ay! ¡Y yo soy Anastasia! y pues lo sé alguien más también ahora en la nueva serie de Polipod voy a tener el honor de interpretar su voz, la pueden checar en Discover Kids y son tantos y tantos proyectos que se nos olvidan, pero ojalá pueda pasar con todos mis compañeros hayan sido Capitoño filmando Ricardo tenemos, híjole hay un montón de gente que está ahorita dispuesta a ayudar a Vicky y a compartir con ustedes entonces porfa apóyennos y los estamos esperando aquí en la firma de autógrafos muchísimas gracias, algo más que quiera decir señor un aplauso para Betzabel Jara yo no la conocía, es la primera vez de estar aquí con ella así que un aplauso para ella por favor muchas gracias y los esperamos los que quieran, firma de autógrafos de un servidor de Betzabel Jara y de los compañeros que están firmando por allá todos que nosanderan todos que nosanderan así , vamos a ver ¡Suscríbete!